Yo no tengo solamente una playera Gucci, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Si no usas Gucci te voy a borcar pedazo de mierda Ubican TikTok, es esta red social sumamente underground que no creo que conozcan Creo que la programaron como un proyecto estudiantil allá en China, hogar del COVID-19 Ya no hay nada que no haya surgido en TikTok, que no sea una moda de ahí Creo, de hecho, que por una moda de TikTok es que apenas está empezando a tener visitas mi video de everywhere at the end of time Men only have four moods Y es que tiene todo para funcionar bien, ya lo hablamos un montón de veces aquí Videos de un minuto que son más fáciles de ver y que se añaden al hecho de que todo mundo hoy en día tenga déficit de atención Descargué la aplicación hace unos meses y la usé durante una semana entera Y terminé eliminándola porque no es mame, no es un chiste, no irónicamente, legítimamente me estaba sintiendo más pendejo Legítimamente podía sentir como estaba perdiendo... Neuronas El contenido allá es mucho más misceláneo que en YouTube No importa si bailas o si haces doblajes malos de series o películas Si enseñas life hacks curiosos nunca antes vistos, para todo vas a encontrar un público Sin embargo, eventualmente tenía que llegar el drama, el jugoso drama que le ha dado de comer a muchas personalidades acá en YouTube Y que antes lo hacía en revistas como TV Notas o programas de chismes como La Oreja Ya llegó a TikTok Pero qué tipo de dramas pueden surgir en una red tan superficial en donde la gente ni siquiera tiene oportunidad de formar un criterio acerca de ti Porque solamente conocen de ti videos de un minuto Bueno, el drama que surge por allá tiene que ser igual de superficial que la misma red social Y se trata obviamente de pleitos por ver quién es el mejor en Gucci Olvídate de tener talento, olvídate de tener gracia, de tener una habilidad Algo que tú tengas, que es muy difícil conseguir y que quieras mostrar para impresionar Tu talento, tu valor, tu significado en existencia Es poseer la mayor cantidad de ropa De una marca a la que probablemente ni siquiera le importa si existes Porque últimamente, y por últimamente me refiero a hace dos meses aproximadamente Ya ni siquiera sé cómo hablar de las cosas Si hablo de ellas en el momento en el que están pasando me van a comentar que solamente me estoy colgando el tema para tener visitas Si hablo de ellas semanas o meses después me dicen que el tema ya es viejo y que ya todos me ganaron a cubrirlo A la larga uno aprende que nunca se puede ganar Están surgiendo un montón de canales en TikTok dedicados específicamente a mostrarte sus lujosos estilos de vida Y creo que no hay absolutamente ningún problema con eso Todos hemos pecado en algún momento ver videos, contenido que se dedique solamente a eso A mostrar cosas que la mayoría de la población nunca podrá comprar Y me incluyo Como sabemos que es muy improbable que lleguemos a tener esas cosas No tiene nada de malo tener curiosidad de ver a través de una ventana Como es tenerlas Por eso veo videos Acerca de gente feliz todo el puto tiempo Ay verga La cosa es que no necesariamente Están mostrando cosas Interesantes Normalmente me da curiosidad ver videos por ejemplo de coches Que realísticamente nunca voy a comprar Pero hay algo de curiosidad en ver Cómo es poseer uno Y cómo funciona Y todas esas cosas Pero no aquí en TikTok No, 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 no Aquí el bien predilecto Que escogieron para mostrar Su alta capacidad económica Es ropa Y tenis Uno de los productos más esenciales Más básicos De la sociedad moderna Con sus cuentas enteras Estando dedicadas A su afición Por coleccionar ropa Gucci ¿Se acuerdan de hace muchos años Cuando la clase alta Estaba relacionada con La decencia La educación Y muchas cosas por el estilo? Ya no es así Hoy en día de entrada Ya ni siquiera está de moda Tener dinero Está de moda ser comunista Y acabar con la burguesía Incluso si lo haces desde Tu MacBook en Starbucks Y es que en los últimos años Gracias a todas las facilidades Brindadas por el internet Ya cualquier hijo de vecina De repente es famoso En los TikToks Ya es influencer Ya tiene su propia empresa Ya es un emprendedor Y por eso tienes Un montón de raperos Haciendo corrientadas Como encajarse dientes de oro Recuerden niños Tener dinero es todo Menos respetable Hoy en día Y eso es lo que pasa aquí Digamos que No tienes nada Que quieras mostrar al mundo No tienes talento Para hacer algo No eres bueno bailando No cuentas buenos chistes Ni siquiera caes en el tipo De contenido más bajo Y fácil de hacer El cual es simplemente Tener opinión Acerca de las cosas No Lo único que tienes Para mostrar Es que tienes dinero Como lo muestras Comprando Gucci Investigando un poco Acerca de Gucci Puedo entender Por qué se le tiene En el estándar En el que se tiene De ser productos de lujo De estar hechos Con la mejor calidad Y pendejadas así Y aparte tienen Un contexto histórico De que desde la segunda guerra mundial Han estado buscando maneras De revolucionar La industria de la ropa Aunque hoy en día Viendo su página Lo único que vemos Es que son Diseños Sumamente Saturados Y llenos de cosas Mandando a la verga Completamente La simplicidad Pero probablemente Lo venden bajo la premisa De que es una Obra de arte Que pocos logran entender Y que fue Pintada a mano Por niños De la India Y toda esa mercadería Barata y pretenciosa Pa' vender La cosa es que A lo que yo veo Ellos tratan de venderse Como una marca Para empresarios Para gobernadores Para gente de alto poder Y alto estatus No creo que sea muy placentero Para ellos Que lo primero Que uno ve de su marca Sea mocosos peleándose Por ver Quien ha comprado Más playeras de Gucci Hay una cuenta De alguien A quien literalmente Se le conoce Como el chico Gucci Y es el que empezó Con esta tendencia De mostrar su exclusiva ropa El chico Gucci No puede ser el chico Gucci Si no tiene una familia Gucci Así que les voy a enseñar Lo que usa mi familia Gucci 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 Y obviamente Gucci Así que ya se la saben Si no es Gucci ¡Es Gucci! Y no sé Pero hay algo Que me dice Que tal vez Si le causa Algo de inseguridad Ser solamente conocido Por Gucci Porque me encontré Ese TikTok Donde nos enseña Muchos de sus Más grandes talentos Los cuales consisten En Picar botones Definitivamente Es una persona Profundísima ¿Crees que mi único talento Es quejarme de las cosas En internet? No critiquen Sin conocer Chavos No critiquen ¿Qué pasa si eres pobre Y no puedes comprar Un Starbucks Pero aún así Necesitas internet? Aquí te dejo Un life hack Súper sencillo Y lo único Que tienes que hacer Es poner el número De ticket Del 1 al 7 Y ahora sí Ya tienes internet Gratis Sin haber comprado Una bebida No mames Eso sí es comedia Mirenme Cambio de lugar Para hacer más interactivo Esto Porque eso me enseñaron En comunicación Hasta donde yo sé Él es el que empezó Con esa tendencia De presumir ropa En internet Y para hacer gustos Con él A veces sí trata De hacer otro tipo De contenido Pero muy en el fondo Sabe Que tiene que ser el meme Del chico Gucci Para seguir trayendo tráfico Incluso llegando A niveles tan bajos Donde literalmente Pretende Trabajar en un OXXO Oye bro ¿Me ayudas a agarrar Este grafón? Oye ¿Qué pasó? ¿Tú eres el chico Gucci? Sí bro ¿Qué pasó bro? ¿Ya no tienes Para comprar Gucci o qué? Perdón Necesitamos trabajar Y digo Creo que Es de muy mal gusto Tratar de hacer un Chiste A expensas de un trabajo De alguien que solamente Está buscando ganarse la vida Porque trabajar en un OXXO Puede ser divertido Siempre y cuando lo veas Desde afuera Y nunca hayas trabajado en uno Pero una búsqueda en Google Te va a hacer darte cuenta De que trabajar en un OXXO Es Más pesado De lo que parece Y de que realmente Ningún trabajo Es como se ve por fuera ¿Cómo? Ah ya Pero aquí dice Una página de Noticias Que después pidió perdón Por eso Y dijo que Él ocasionalmente Hace eventos donde Ojo Una parte Una parte del dinero Se va a apoyar a gente De cada dos recursos Es un pan de Dios Pero tal vez Él poco sabía De la tendencia Que se encargaría de iniciar La de pelearse Por ver quién tiene más Gucci Y ahí es donde salió El chorizo power Enseñándonos también Sus caras prendas de Gucci Vamos a ver si tienes Un par de playeras más caras Que la mía Una Gucci de 650 Y yo no lo veo Tan necesariamente malo Digo Está expresando Algo de lo que es fanático Y para lo que tiene Dinero de comprar Obviamente está mal Que crea que La marca De la ropa de compra Lo pone Por encima De otras personas Pero fundamentalmente No parece estar Haciendo nada malo Hasta que fue Desafiado Por otro gran comprador De Gucci Yo no tengo solamente Una playera Gucci Mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me contagia mucho entusiasmo La forma en la que está Hablando en este video De hecho Una Dos Su entusiasmo me pone sentimental Porque me recuerda El entusiasmo de mi bisabuelo Está muerto Y algo que no te había enseñado Dime Tú tienes dos pares Del par más caro de Gucci Y si me vas a presumir No lo hagas con la misma playera De siempre Me encanta como de repente Ya distorsionó todo el pleito Ya no se trata Ya no se trata de playeras O de camisa Ahora ya lo está volteando A los tenis Y a pesar de que yo no me siento El mejor en Gucci Te gané Aparte me encanta mucho Como dices No me considero El mejor En Gucci Se puede ser el mejor En una habilidad El mejor en determinados Conocimientos específicos El mejor Haciendo algo Por más mínimo que sea Llegar al grado De ser el mejor En una marca Por ser el que más compra Sus productos Está un poquito exagerado ¿No? Creo que ya les explicó El cordura artificial ¿No? Que las marcas No son tus amigas Y te ven nada más Como una cifra Y no como un ser humano Ah pero perdón Si me olvidó Que si te gastas Un millón de pesos En ropa de Gucci Te regalan un perfume No mames No sabes que Olvídalo Olviden todo lo que dije El capitalismo no es real Las empresas son tus amigas Las marcas realmente Se preocupan por ti Realmente van a ir A todas tus fiestas Personales hasta que te mueras Las marcas te quieren mucho Sí, síguele Síguele Es más Yo te quiero mucho Y te voy a querer más Si me mandas dinero a mi Paypal Link en la descripción Y ahora que menciona los tenis Me hace preguntarme ¿De dónde salió esa moda De venerar La ropa cara? ¿O venerar Los tenis? ¿Se acuerdan de esa foto Del Berth Donde se quitó los tenis Literalmente cuando se iba a hincar Para que dichos no se doblaran? Ahora, tal vez estoy exagerando Un poquito, ¿no? O pecando de comunista, ¿no? Pero ahí les va un secreto Bien grande Que les va a hacer Ver de forma distinta la vida Los tenis Esencialmente Quitando Si son de diseñador De qué color son El estilo que son Y todas esas pendejadas Inventadas Tienen un propósito Y es que tus patas No toquen el piso Descalzas Porque adivina qué A diferencia de los tenis Que si se manchan Rompen Doblan Puedes comprar otros No puedes reemplazar tu piel Toda esta gente Preferiría literalmente Caminar Descalza En mierda Antes que dejar que Sus tenis exclusivos Limitados Yeezys Se embarren de mierda Preferirían correr Encuerados en la nieve Y morirse de hipotermia Antes De que su chamarra Gucci Se vaya a dañar Porque le cayó nieve Así que ahí va una enseñanza De vida pequeña Que debería ser obvia Pero parece que no lo es Las cosas Que uno compra Son Para servirle a uno Para cumplir su valor de uso Y cuando se acaban Adiós Y se reemplazan Por otras No al revés Es bien raro ahora Ver gente activamente Sacrificándose a ellos mismos Por sus cosas Y siendo ellos Los que les sirven A sus cosas Claro Está bien hasta cierto punto Cuidar las cosas Y es normal Agarrarles un cariño incluso Pero encerrándolas En una vitrina Para verlas Y rezarles Todos los días Está haciendo que Ni siquiera Cumplan con su valor de uso Y todos esos tenis Tan bonitos Y tan caros De diseñador Sirven Para lo puto Mismo Ser deteriorados Y aplastados Contra el sucio Sueño Y para ser sincero Y por más entretenidos Que sean todos estos Pleitos de TikTok Su drama es incluso Más sano Que el que pasa en YouTube Acá en YouTube Cuando dos creadores De contenido Se pelean De veras Se odian Y se mandan A que se suscriban Del otro Y a que se avienten De dislikes Aquí se pelean Pero solamente Por la razón Por la que se están peleando Porque uno cree Que tiene más Gucci Que el otro Lo cual es una pendejada Si les gusta Gastar su dinero En la misma ropa Háganse amigos No mames Ya tienen algo en común Al final espero Que estén conscientes De que es un juego Y que Nada más estén divirtiendo Tirándose mierda Entre ellos Y no tengan problemas Los unos con los otros Realmente Todos tenemos un pasado En el que hemos Dicho pendejadas De las que hoy en día Ya no nos sentimos orgullosos Solo que Ya no se tiene la suerte De que esas pendejadas No sean públicas Y estén en internet Para siempre Tal vez algún día Se van a sentar Y van a pensar Que nuestro tiempo Estando vivos Es limitado Y de que voluntariamente Decidieron Desperdiciarlo Peleándose Con otros cabrones Por ver Quien tiene más ropa Con un dibujito Esos fueron mis pensamientos Acerca De uno de los temas Más relevantes Y más Provocadores De pensamiento De la actualidad Porque eso es lo que Les gusta ver Hazme saber Que opinas tu Acerca de este tema En los comentarios Estas de acuerdo No estas de acuerdo Aunque ya no se ni para que Molestos Y lo mas seguro Es que vayan a poner Un chistecito pendejo Yo soy Wishingo Y me despido Adios ¡Gracias! ¡Gracias!